Buenas tardes, nadie se me ponga guapo, nadie se moleste, comienza el poder de la tarde, el mejor de todos, el de cultura, el de los jueves, y el que les encanta a ustedes, Gamal Michelén Estefan, un hombre prístino en cultura, dador de un verbo alegre, suficiente para entenderse, sanjuanero de natividad, aldeano de profesión de cariño, cultivador de todas las artes que se reflejan en la cultura universal, el que más sabe en República Dominicana de la museografía, sencillamente Gamal Michelén. Lo hicimos en la tarde, bueno, no voy a trabajar ya, yo, con esa introducción. Y no fue forzada, yo hago las cosas con criterio. ¿Hay algo que dije indebido? No. Buenas tardes, Gamal. Luisín, ¿cómo estás? Bien. Cuncho, te quiero invitar a algo muy interesante que tuvimos en el mismo ministerio. Perdóname, lo que pasa es que yo estoy transmitiendo lo que me dicen también las personas, están muy encantados de tus explicaciones. No, gracias, gracias. Y las disfrutan. Entonces, hay gente que se queda callado, yo no, yo las digo, yo las transmito, además de que las creo, ¿no? Como últimamente hemos estado, que tú sueltas un personaje, y, ¿cómo que tú dices? Que esto parece a lo largo, pero no lo es. Parece a lo largo, pero no es a lo largo. Pero no lo es. Tú sabes que el martes, en el Ministerio de Cultura, en el vestíbulo, hicimos un acto para inaugurar una exposición, porque en el periodo anterior, doña Carmen había habilitado, ordenó habilitar la Galería Oviedo, que penosamente por cinco años la habían convertido en oficina, parecía un laberinto eso, pero otra vez vuelve a la dignidad de la Galería Oviedo. Ahí solo se han presentado exposiciones extraordinarias. La primera fue de autorretrato del maestro, pero por ahí ha pasado Clara Ledesma, la colección de Guillo Pérez de Juan Portela, todo, todo de primera, de maestros. Y, ah, mire, eso fue el martes. Ahí está la ministra, Milagros. Ah, mire a tu amigo Fernando Valle y su esposa, que está al lado mío, Mónica Gutiérrez, tú la conoces, de los medios. Eso fue en la sala Oviedo. Ahora, ¿qué exposición está ahí? Esa exposición es, Juan Miguel Madera, desde hace muchos años, más de 20, empezó a comprar obras de arte con el tema de Don Quijote de la Mancha. Él tiene unas 2.000 obras, yo te diría que de unos 30 países diversos, de artistas. Y el 29 de septiembre, el mes que viene, Cervantes cumple 475 años de haber nacido, que de hecho él va a morir, curiosamente, con un día de diferencia de William Shakespeare. Interesante eso, que tú me diste un dato, lo puedes dar ahora, con respecto a la feria. No, su fecha coincide en esas dos, abril 22, abril 23, el inglés, Cheshberg, el español, Cervantes. Y Saavedra. Y Saavedra, los dos más grandes en la literatura, además de poseer diferentes cualidades, cualidades como dramaturgo, poeta, ensayista, novelista, tanto uno como otro. Y es bueno que ustedes sepan que la razón... Mira qué impactante esa imagen, pero sí. Sí, muy buena. Que la razón de celebrar la Feria del Libro en abril, que siempre coincide del 22, 23... Perdón, que pensé que había a Tom Cruise en el que no estaba en el acto, pero ahora veo que soy yo. Tom Cruise... La verdad es que en San Juan se dan unas cosas ahí. No, no, sigue, sigue. Y bueno que ustedes sepan que él vino y trajo esa foto y dice, vamos a poner las otras para que no digan, pero esa es la que va. No, no, yo no hablo de eso, ¿no? Pero, pero, ajá. ¿Y este quién es? ¿Tú cuando mayor de edad? No, ahí está el caballero de la triste figura. ¿Tú sabes? Fue interesante porque analizamos en... Pero brevemente sé concluirte que es en el mes de abril. Para decirte algo. Se celebran las Ferias del Libro. Pero es un milagro que estamos esperando que vengan aquí de visita. Somos chiquitos para un programa para la diva. No, no, la diva viene, el milagro viene. No, pero a veces alguien se lo dice. Te estaban acabando ahí. A veces alguien se lo dice y viene. Entonces, se celebra la Feria del Libro en esa fecha en conmemoración a estos dos grandes figuras de la literatura mundial. Mira, yo dije unas palabras muy breves, pero yo me fui por la parte psicológica del personaje. Yo, de Cervantes. Sí, pero el Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, vamos a... No, pero a mí me gustaría, espérate, espérate. Porque es que todo cae en Don Quijote de la Mancha. Yo creo que tú me hables de Miguel Cervantes y Zavaedra. Zavedra. Zavedra. Zavaedra. Bueno, Cervantes es al castellano lo que Dante Alighieri es al italiano. Ellos son los que realmente le dan esa consistencia al idioma con una obra distinta. Esa connotación. Esa connotación que de hecho... Y literaria también. Le decían el manco Lepanto porque en la batalla de Lepanto él pierde parte de un miembro, el brazo. Y el caso de Dante Alighieri, por ejemplo, que escribe la Divina Comedia. La Divina Comedia es como Don Quijote de la Mancha, relativamente un idioma al otro. Y la comparación con Shakespeare es interesante por una coincidencia de su muerte o por los siglos que maneja la historia, de alguna manera que o es aleatoria o alguien la dirige. Pero Shakespeare es un gigante también. Y todo tiene la característica de conocer el alma humana. Bueno, si fuéramos a Shakespeare, por ejemplo, para llegar... vamos a pasar por Cervantes ahora. Mi obra favorita de Shakespeare, no la que más me llega al corazón, que es Roma y Julieta, es Hamlet. Hamlet. La profundidad de ese soliloquio de Hamlet, del ser o no ser... A muchos. Es tremenda. O sea, es un contenido... Yo creo que Shakespeare era un asesino, mataba a todo el mundo. Ahí se muere todo el mundo. Son tragedias. Siempre se muere Ofelia, se muere... Ahí se muere todo el mundo. Ahí no sobrevive nadie. Estás hablando de la novela de Shakespeare que... En el caso de Shakespeare son dramas, pero son tragedias. Tragedias. Pero con unas frases tan espectaculares. Pasa con Dante Alighieri, aunque yo tengo un problema ahí. Yo soy más débil con los poemas de Dante. Por ejemplo, ese primer soneto de la vida nueva, el primer soneto de la vida nueva, que es curioso, que es usado en la película Hannibal, que hace Anthony Hopkins, el actor, que hace de Hannibal. Cuando él va a la ópera, bueno, él va solo, pero va al comendatore, que es apellido Pazzi, tiene el mismo nombre y es descendiente del que mató a Giuliano de Medici. Y que es una cosa terrible, porque él lo mata con los intestinos afuera y lo cuelga. Pero es interesante que él le regala a la esposa un acto delictivo, porque él se roba de la biblioteca el soneto original y se lo regala, claro, una película, por Dios. Pero hay algo interesante en el verso, dice, ella de mi corazón comía. Entonces, fíjate, es bellísimo eso, es bellísimo. O sea, ella muerta, Beatrice Portinari, que es la mujer que amó Dante, yo creo que es uno de los amores más increíbles y más grandes de toda la historia, porque Dante vio a Beatrice dos veces en su vida, fue un encuentro fugaz, y él escribe, la vi la primera vez y la meto toda la vida. Ella era una niña de 12 años y él de 14. Como muchas veces pasa, él se casa con otra y ella con otra y muere joven. Entonces, Beatrice recibe a los salvos en el cielo. Y dice él que estando muerta, Beatrice comía de su corazón. ¿Cuál es la simbología? Esa película está muy bien hecha. Lamento que sea un tema tan fuerte. Pero este es un caníbal que le está diciendo, ella me estaba comiendo el corazón. Un órgano humano. Bueno, un órgano humano. Pero tenemos ahí en Dante un tipo con una profundidad en la sensibilidad. ¿Y qué pasa? Vamos a llegar a Cervantes. Señores, ese personaje de Don Quijote, primero, primero, ahora voy a tratar al Quijote como si fuera un personaje real. Don Quijote no estaba loco, señores. Don Quijote no estaba loco. Él elige la locura como una alternativa al aburrimiento o al tedio. ¿A cuál tedio? Al tedio de la vida. Y se lo digo como un consejo, señores, miren, hay que de vez en cuando no ser uno mismo. Hay que transmigrar un poco, hay que cambiar. Uno no puede ser predecible todo el tiempo. Hay un poema, la gente lo ve como un poeta rosa de eso, pero a mí, yo no cojo presión ya, a mí me gusta él. Como me gusta La Dama de las Camelias, que es una novela rosa, pero me gusta, punto. Es José Ángel Buesa, que dicen que lo que privan en profundo de la poesía, no, es un poeta superficial. Yo no sé si es superficial, pero a mí me llega al corazón y yo no voy a coger presión, me gusta lo que me gusta. Y él habla en un poema del vulgar agobio, de la rutina diaria, de las desilusiones y los aburrimientos. Oye esto, ese aburrimiento, esa cadencia de vivir, ese mito de Sísifo que Zeus lo condena a subir una piedra pesada a la cima de una montaña y la piedra se cae otra vez y la sube, y se cae otra vez y la sube. ¿Tú sabes lo que pasaste en la vida subiendo una piedra? Esa es la vida de nosotros, levantarte y ir a trabajar, lavarte la cara. O sea, esta rutina diaria, entonces él decide volverse loco, Luisín, la locura, como una lección, como una lección. Bueno, mira, Erasmo en el elogio de la locura dice, Dios mío, pero te estoy buscando en mi cabeza, no lo recuerdo literalmente, pero él dice, dice, sé todo lo loco que tú quieras, todo lo loco que tú quieras. Lo único importante es que tú sepas que estás loco. Después, la locura no importa, la locura es buena. Y yo creo que este individuo se va a lanzarse a una aventura imaginaria, a pelear con molinos de viento, con una locura. Y a ti te gusta la frase, Luisín, mucho buscarla. Mira, hay frases de Don Quijota, hay muchas que son ya harto conocidas, como nos ladran los perros porque cabalgamos. Es una realidad que no se puede discutir. Y hay otra que a mí me gusta mucho. Él le dice a Sancho una, por ejemplo, que tú veas lo que es el alma humana. Dice, Sancho, tú sabes que en este tiempo hablaba de los hombres, genérico a todos por una época muy machista, si fuera ahora, con esto de todos y todas. Aunque yo digo todos todavía porque creo que es inclusivo. Me van a crucificar por decir eso. Él le dice, Sancho, los hombres son como Dios los hizo, pero hay hombres que salen más malos de los que Dios lo hizo. Eso está genial. Todos los hombres son como Dios lo hizo, pero hay gente que sale más mala que eso todavía. Bueno, pero es fantástico lo que has puesto, Gamal, en función de la fecha, ¿no? El mes que viene se celebra esta fecha de nacimiento de este gigante, que hoy lo podemos resumir en tres. Nosotros más tarde que temprano vamos a tener los top five o los top ten de cada género o de cada actividad o de cada rama de la cultura. Aquí estamos hablando de los dramaturgos, más bien de los novelistas. Pero Miguel Cervantes es obviamente español, nació en Alcalá, en Henares. Alcalá de Henares. Henares. Y hoy me gustaría verlo en función de lo que ya tú has explicado, en función de su gran obra. Porque al fin y al cabo, todos los grandes escritores tienen muchas obras, pero hay una que sobresale por encima de la dimensión universal. Tú citaste a Dante Alighieri, el principal italiano. Tú citaste a William Shakespeare, el principal inglés. Y has citado a Miguel Cervantes, el principal español. Pero los tres tienen tres obras que no hay ni siquiera que discutir. La Divina Comedia, ¿verdad? Romeo y Julieta, ¿verdad? Y Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? O sea, tú puedes, sin hacer concursos y tal, y la gente te van a decir quiénes son los autores. Es como cien años de soledad, que evidentemente te va a... Bueno, Víctor Hugo en Francia, dos obras, Los Miserables y Nuestra Señora de París. No, Los Miserables. La obra extraordinaria. Que está en tres tomos o en dos de Los Bien Condensados. Ahora, quedándonos con Cervantes, hay forma de catalogar, y quedándonos con tres, La Divina Comedia, Don Quijote de la Mancha y Romeo y Julieta. No, pero en el caso de Shakespeare son muchas obras importantes. No, de muchas no, cien. Dijo, no tantas, pero... Sí, sí, sí. Ahora, de esas tres, Macbeth, que es extraordinaria. De esas tres, ¿cuál tiene más impacto universal? Las tres la tienen. Pero de las tres, ¿a quién podemos situar? Vamos a arriesgarnos, no te preocupes, van a criticar ahí afuera. Hablemos, no importa lo que la gente... En el contexto de afianzar un idioma, yo te ponía Don Quijote, no porque es en castellano. Por cierto, yo no puedo recordar... Es decir, que de las tres obras que te he citado, para ti es más paradigmática, más grande, Don Quijote de la Mancha. Sí, y te voy a decir una cita que no es mía. Señores, yo sé que yo cito muchas cosas apretadas, pero es porque a veces pienso que yo no sé decirla mejor, entonces mejor se lo pido apretado a otro. Yo leí hace mucho, pero no puedo recordar si fue de Víctor Hugo, no lo puedo recordar, pero creo que fue de él, que él dijo que leyó tres veces Don Quijote. Una obra tiene que ser buena para tú leerla varias veces, porque si no, con la primera basta. Dice, la primera vez que he leído Don Quijote, me morí de la risa. La segunda vez no me reí, y la tercera vez me puse a llorar. O sea, es cuando él entiende el libro. Que le voy a decir algo interesante, los buenos libros, tú los lees muchas veces, y cada vez que los lees es nuevo. Claro, yo he leído esa versión, pero la tercera fue que lo entendí. Sí. A la tercera vez. Ah, lo entendiste. Digo, no mía, sino que he escuchado eso. Pero fíjate qué pasa, hay obra que yo he releído. Ahí está Don Quijote La Mancha. Yo quiero, director, ver las imágenes de quién fue una foto de él, de Shakespeare y de Dante. Perdón, te interrumpí. Y mire el comienzo, la razón de la sin razón, que a mi razón se hace. Eso es la, en la sin razón hay una razón. No está tan loco el que tú crees que está loco. Perdón, cuando la locura tú la eliges como alternativa, y tú lo sabes. Ya que tenemos una invitada hoy a Argentina, Judith Cisneros, que es porteña, iba a Borges por la avenida, no sé si la calle a una avenida, en la Recoleta, yo me operé ahí con mi hija, cuando dice el Pogrado, él venía caminando, y vino una señora de frente, y dice, Borges, dice ella, pero usted es Borges. Y él le dijo, a veces. Por eso, una cita que recién la escuché, yo no la había escuchado antes. Por cierto, una fecha coincide de su nación. Que te gusta mucho Borges, perdón. Tanto que, te puedo citar que esta semana se cumplió un aniversario más de su muerte. Sí. Soy borgiano a muerte. Sí. Soy tan pequeñamente torpe en materia de literatura, que para mí el más grande de todos es Jorge Luis Borges. O sea, yo soy borgiano. Los otros son buenos, pero ninguno como Borges. Y eso lo puedo decir, porque no soy un ensayista, ni un novelista, ni tengo esa cultura. Yo nada más llego hasta Borges, pero no hay como Borges. Pero bien. No, a él le hablaban de la eternidad una vez y a mí lo que me preocupa es ser, ser tanto tiempo el mismo. Claro. Porque el tipo tiene un cinismo espectacular. Y tú viste como Borges manejaba los espejos. Sí. No, no, no. Lo de Borges era. Y finalmente hubo, aquí están, mira, los personajes, Gamal, del que estamos hablando. Ese no es del que estamos hablando, de Borges, porque Borges nada más lo entendía María Kodama por momentos, que era su asistente, y terminó siendo su compañera. Pero bueno, de Cervantes, estamos entonces celebrando la semana, en el mes de septiembre, 1547. ¿Qué figura más grande es Miguel Cervantes? Pero mira qué pasa, que Juan Miguel Madera tiene una colección, y él va a hacer muchas, viene una el 10, yo estoy el 10 saliendo para Madrid, pero el mismo 10, eso lo apoyó Carolina Mejía, nuestra flamante alcaldesa y querida amiga, Carolina la apoyó, y va a hacer una exposición en Montesinos, si tú puedes verla. Tiene muchas exposiciones de Don Quijote a la vez, o sea, en este año, conmemorando esa fecha, y hay que apoyarlo. Yo los invito por lo menos al Ministerio de Cultura, de lunes a viernes, de 10 de la mañana, a 4 de la tarde, pueden ir a visitar la exposición, si yo estoy ahí con mucho gusto, voy a la sala Oviedo, y puede dar algunas explicaciones. para hablar lo que ustedes quieran, hablamos lo que ustedes quieran. Gamal, hay una característica que quiero sacarte, la de la chistera, Miguel Cervantes fue soldado, de ahí viene su historia, porque cada uno tiene su historia, ah, mira, ese es Borges, ponme un chingo ese sonido, por favor, brillante director, un poquito, vamos en literatura. Submín, lleno de serenidad discreta y sonriente, usted ha sido siempre un gran discreto, y un gran fin. Juan Pablo, no hubiera sido. Fino, ecuánime, con ardor de poetas, frenado por una aventurosa frigidez intelectual, decía Cansinos, con una cultura clásica de filósofos griegos y trovadores orientales, que le aficionaba al pasado, haciéndole amar calepinos e infolios, sin menoscabo de las modernas maravillas. Está bien, ahí estaba pintando, sí, pero pintaba un poco ese mundo suyo, ese mundo suyo un tanto enigmático en principio. Sin menoscabo de las modernas maravillas, esta literación, ¿eh? Sí. Usted conoció a Cansinos en su primera estancia en España. Sí. Que fue por los años 20. Por los años 20, no recuerdo las fechas, la verdad es que yo recuerdo muchas cosas, pero no fechas. Yo tengo algunas fechas aquí, con su ayuda las vamos a recordar juntos. Vamos a retrotraernos a Buenos Aires, al 24 de agosto de 1899, día en el que llega a este mundo Jorge Luis Borges Acevedo. Según me han dicho, es bueno. Todo eso se lo comunicaron a usted. Todo eso, sí, de nuevo posiblemente no ocurrió nunca, ¿no? Era usted, Era usted hijo de don Jorge Borges Aslam, y de Leonor Acevedo. Acevedo. Y provenía usted de una antigua familia argentina, que había sido pionera de la independencia. Sí, le voy a decir, puedo ir más lejos, soy descendiente de un señor Juan de Garay, que fundó la ciudad de Buenos Aires, y de otro, que no le mordes de Cabrera, andaluzco, fundó la ciudad de Córdoba. Soy descendiente de conquistadores, y luego de conquistadores españoles, y luego de soldados argentinos, que se batieron contra los españoles, en fin, era natural que ocurría en eso, ¿no? Y luego de los del Paraguay, en fin, una familia de soldados la mía. En ese estilo... Mi abuela inglesa, es una familia de pastores. Bueno, sencillamente un gusto y un cariño del director, aprecio, para mí ese es el más grande. En el renglón universal, no lo es, en el ranking, pero bueno, es a lo que yo alcancé. No, fue una injusticia, no le dieron el Nobel a... No le dieron el premio Nobel de literatura, sencillamente porque era un ultraderechista, era recalcitrantemente derechista. Yo tengo mi opinión sobre eso, pero... Pero bien, ahora, te decía que Cervantes fue soldado, y hay muchos grandes hombres que terminaron, que corrieron la carrera de militar, porque en la época que esta gente nace, era obligatorio tener, era un honor, y tú no te podías escapar de esa condición. Mira un dato curioso. Y más en España, de ahí que Máximo Gómez, hace carrera militar, y todos tienen que ver con las etapas revolucionarias de sus pueblos, de sus épocas. Pero Martín muere en batalla y Martín un intelectual. Ahora, está el caso, por ejemplo, Dios mío, Augusto Rodán, se va a alistar para la guerra franco-prusiana, y no lo aceptan porque era miope. Tenía problemas en la vista, este genio de la escultura, o sea. Que dicho sea de paso, ustedes, ese Borges que vieron ahí, ya estaba ciego. Ya estaba ciego. Él le dio la ceguera. Él vio un tiempo, sí. Ya han entrado en edad, y ahí en esa entrevista era ciego. Ahora, a Shakespeare, me encantan también los apodos, el bardo de Avón, y Avón viene por la ciudad que nació. Y... Romeo y Julieta, y la divina comedia. Un perfil, dame un poquito de ambas, Gamal. De ambas piezas. Ahí hay coincidencias quizás, en un gran amor, porque... Sí, porque son diferentes al tibote. En la divina comedia, se deja entrever el amor de Dante por Beatriz Portinari, y tal vez, mira, tal vez Romeo y Julieta existieron, tal vez. tal vez. Y el lugar que está en Verona, que hay un escultor, yo tuve el privilegio de verlo, hay una estatua, le tiene un seno gatado, le ponen la mano al seno, yo no sé el misterio cuál es, pero se lo tienen gatado, a pesar de que es de bronce. Eso era un auspicio ahí. Y Romeo y Julieta tuvo que haber sido alguna historieta italiana, porque te voy a... Señores, voy a decir algo con todo el respeto del mundo, porque Shakespeare era un genio. Shakespeare era bueno para tomar ideas prestadas, lo que pasa es que cualquier novelita barata, él la convertía en una obra maestra. Y en cierto sentido, Picasso hizo algo similar. Tú toma un solo cuadro de Picasso, la señorita de Avignon de 1907, y tuvo en contra influencia del arte ibérico, del griego, de Cezanne, o sea, del arte africano incluso, porque él tenía algunas máscaras. Ese lo negaba a él, no sé por qué lo negaba, porque en el arte africano hay muchos elementos cubistas antes que se definiera el cubismo, que es una palabra de burla, pero bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, como dice Salomón a la larga, todo viene de algo, todo viene de algo. ¿Y quién le quita a Picasso que era un genio? Nadie, nadie se lo discute, lo que pasa es que era bueno tomando ideas prestadas. ¿Qué pasaba con Shakespeare? A partir de los genios, los genios no han sido superados. Picasso tú lo puedes considerar un genio, y no es un, en su rama, en su género, en su, en sus diseños fue un genio, porque al día de hoy pocos han podido superar esa, esa hazaña de diseño de Picasso, pero lo mismo pasa con estos grandes que estamos hablando en la literatura. Señor, el más grande de Inglaterra, inglés, fue Shakespeare, el más grande en Italia fue Dante Alighieri, y el más grande en España fue, y a nivel del idioma, fue Miguel Cervantes. Vamos a ver alguna frase, ah, mira la señorita de Avignon ahí. Mira, las dos de la derecha, es fantástico, porque la de abajo que está, con las piernas, porque no la señorita, la prostituta, está con las piernas abiertas, ofreciendo sus encantos, pero también está de espalda, que es lo que se llama la cuarta dimensión en la pintura, la nariz que raya, casi rabiosamente, del personaje inferior y superior, es una nariz que está de frente y está de perfil, por eso la raya, es como si ella se hubiese movido en el cuadro, pero tú ves en la dos del centro, un poquito de la influencia del arte ibérico en el rostro, en el agrupamiento, puedes pensar en las bañistas de Cezanne, en el alargamiento de algunos rostros, tú puedes pensar en el greco, o sea, era un individuo con esa capacidad, y hace una obra que casi nadie le gustó, cuando la presentó, yo creo que fue Gertrude Stein, que dijo, pero esto es que era Oceano, sin embargo ya al poco tiempo, la gente estaba pintando como Picasso, vamos a ver alguna frase de Cervantes, Gamal, yo creo que valdría la pena, me pone los teléfonos por favor, si alguno tiene alguna historia, alguna pregunta de Cervantes, Chéspero, del mismo Dante, y un consejo Luisín a la gente, hay gente que le encanta dar 200 nombres, cuando dice su nombre, como usted le llamó, José Altagracia de Jesús, Rodríguez Moronta, no, pero espérate, espérate, los hombres importantes tienen un solo nombre, cuando tú dices Picasso, tú sabes de quién están hablando, no hay que hablar más nada, o Leonardo, o Dalí, son cuatro letras, cuando te llamen que te digan Gamal, que no diga tanto nombre, no, yo no, yo se lo imagino, confío en el tiempo, que suele dar dulces salidas, a muchas marcas, la gran verdad, no, ahí van, mira, Cervantes tiene como 70 frases, y una supera a la otra, ahora, esa es buena Gamal, el tiempo, dale tiempo al tiempo, suele dar dulces salidas, muchas amargas dificultades, que gran verdad, dijo Cervantes, vamos a otra director, y el diseño, una retirada, no es una derrota, esa si es grande, muy buena, esa si es grande, en Cervantes, una retirada, no es una derrota, eso tiene vigencia, hoy día, pero mucha vigencia, a veces una retirada, sobre todo para la gente guapa, para volver, y sobre todo para los, los que se apresuran, los que se apresuran, pero, él me tiene que dar, la más genial, yo creo que me la tiene ahí, no ames lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser, es un gran estímulo, para que tú te dejes, de ese ego, y de ese friends, que te hace saber, y me gusta que está con la firma, genial ese, genial, no, no, déjame la anterior, la falta de sexo, a largo plazo, convierte a una persona, punto suspensivo, que habrá querido decir Gamal, como que que, que habrá querido decir, pero pone, pone lo siguiente, no, pero, vamos a ver, puede ser un lobo, este pario, sería bueno, te fuiste, casi está llegando, a Herman Hayes, vamos a ver, la siguiente, no hay camino, que no se acabe, si no se le opone, la pereza, obvio, la pereza, mira, está buena esa, pero, ¿tú sabes por qué, él las establece eso? porque hay gente, que antes de comenzar a caminar, comienzan a poner pero, ya está cansado, si, no pereza, que es, algo parecido, pero no es un pero, porque la pereza, es con zeta, pero hay ciudadanos, que antes de comenzar, ya están entregados, y no debe de ser, ¿no es así Judith? vamos a la siguiente, la libertad, esa está, el director, deme la siguiente director, que esa, yo no la pasé, ese es muy, ese es de la famosa, esa es, el que lee mucho, y anda mucho, ve mucho, y sabe mucho, cuando la palabra mucho, se ha utilizado mucho, es ahí, se utilizó cuatro veces, no, eso es redundancia, cacofonía, pero es válida, oh pero claro, y se la hizo Cervantes, como tú lo vas a continuar, como Abenámar Abenámar, el moro de la moredía, siguiente, ah, mira, eso es muy bueno, ahí se la comió Cervantes, no tiene desperdicio, la ingratitud, es hija de la soberbia, el ingrato, el ingrato soberbia, pero además, la ingratitud, es hija de los farsantes, esa nota me la mide, no hay gente que olvida, los favores, son unos ingratos, unos bandidos, siguiente, ya lo dimos eso, confía en el tiempo que suele dar, para alcanzar lo imposible, uno debe intentar lo absurdo, tú sabes que Cervantes, siempre fue un motivador, y él veía un poco más allá, y si tú analizas en la profundidad, de la historia de Sancho, en el Don Quijote, es siempre un estímulo, a llegar, y no importa lo que te digan, tú siempre estás ahí, esa frase, tiene que ver, sale de ahí, para alcanzar lo imposible, uno debe intentar, ¿a cuál te ha conseguido la película, Don Quijote? Ahí falta hasta lo absurdo, que el tema era ese, llegar, donde nadie llegó, vencer, un invicto, rival, siguiente, ah, esta sí, la música compone los ánimos, descompuestos, y alivia los trabajos, que nacen del espíritu, ahí te das cuenta tú, el papel, el espíritu de la música, como los grandes, siempre tenían en la música, su mejor expresión, y la tenían como un amuleto, pero como un alimento, de espíritu, ¿no? Siguiente, si alguien de los televidentes, los teléfonos, estamos realmente en tiempo, realmente en tiempo real, hay otra que cofonía, pueden llamar, pueden llamar, ahora quitaron un teléfono, la verdad delgace y no quiebra, siempre anda sobre la mentira, como el aceite sobre la mentira, que no se juntan, no, y la verdad es la verdad, el aceite y el agua, y no hay, dicen que el tiempo pone la verdad, sobre la mesa, pero la verdad siempre ha sido la verdad, si, o que no se puede engañar a toda la humanidad, todo el tiempo, tú lo puedes hacer una parte del tiempo, y tú no puedes seguir siendo un bandido, todo el tiempo, hasta que obviamente te descubren, siguiente, la pluma es la lengua de la mente, excelente, no, esa es de su sello, mira, ahí están los teléfonos nuestros, pueden llamar, que después pasaremos a una segunda sección, tenemos una invitada de lujo, y nos quedan cinco minutos para eso, siguiente, más vale la pena en el rostro, que la mancha en el corazón, mira, tú estás entendiendo, no hay desperdicio, una mancha en el corazón, es peor, más vale la pena en el rostro, es decir, tú adusto, lo que tú reflejas, que tener un dolor en el corazón, fíjate la mancha en Macbeth, que se lavaba la mano, y siempre veía sangre, ya eso es Shakespeare, pero Shakespeare trabajó mucho con la culpa, igual que Doctor Yesqui, por ejemplo, en novela como Crimen y Castigo, o los hermanos Caramazo, podemos ya volver, no sé, bueno, ahí está ya la imagen, de Sancho, que interesante, del Hidalgo, del Hidalgo, ¿a ti te fascinó la obra de Don Quijote? ¿Por qué? A mí me gusta, y yo creo que está llena de pensamientos de sabiduría, yo creo un poquito en una dosis de locura en el ser humano, me agrada eso, que es el lema, es la esencia de la película Sorba el Griego, que tiene unos diálogos sin desperdicio, o sea, cuando, yo cito mucho esto, porque me gusta, es otra cosa, que en la cabeza bien no encuentro otra cita mejor, esa escena final, que él le dice a Basil, su jefe, Sorba es Anthony Quinn, ese actor, jefe, jefe, le dice él, espera, está buscando, Alan Bates, el actor, Alan Bates, le dice, jefe, usted es un hombre dichoso, lo voy a decir con mis palabras, yo vi esas películas hace muchos años, a usted Dios se lo dio todo, usted es un hombre joven, bien parecido, rico, pero le negó una sola cosa a Dios, la locura, y dice, y un hombre no puede vivir sin un poco de locura, vi una entrevista a Anthony Quinn hace tiempo, donde él aclara, que aunque lo que dice en la película es, Sorba, enséñame a bailar, teach me to dance, dice, no, no, pero la idea no era esa, la idea era enséñame a vivir, y se cambia, o sea, me hace falta locura, entonces enséñame a vivir, lo que le está diciendo, yo no he sabido vivir, mira, me recordé de una canción que la canta de Julio Iglesias, me olvidé de vivir, mira, eso es terrible, me olvidé de vivir, y quizá todos, y quizá todos, Luisín, descubrimos eso alguna vez, cuando pasan los años, concha, se me pasó el tiempo, y me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, hay canciones también, que hacen a los artistas, los más grandes de todos, tú dices, me olvidé de vivir, y eso da Julio Iglesias, que él sigue viviendo, y no tiene fecha de término, porque hay personas que se hacen así, se hacen querer, cantar, exponer, pero bueno, bueno Gamal, creo que hemos completado, esta primera parte del programa, y hemos completado este segmento, siempre con el cariño, y la intención de hacer, esta conversación, sobre términos de, lo que es la literatura, sobre lo que son los artistas, sobre lo que son, los grandes exponentes, de las mejores artes, de la mejor tiempo de cultura, y pienso que siempre será ocasión, para recordar a esas figuras, hoy lo hemos hecho, primordialmente con Miguel Cervantes, de Saavedra, por su obra, por su coincidencia, en el mes de septiembre, por la exposición, que habrá aquí, pero sin dejar de mencionar, a Dante Alighieri, y a William Chesco, vamos atrás con Miguel Madera, hay tiempo, para que él, oye, tiene casi dos mil obras, con el tema de Don Quixote, mucho, nos vamos a la pausa, vamos a regresar, esto es, el poder de la tarde cultural, que nos vemos en la próxima semana, vamos a ver ahí en la próxima semana, vamos a ver en la próxima semana, ¡Gracias!